¡Hey! ¿Qué onda bandita? Aquí Sanji en otro videito para su maratón de Halloween. Y como se lo dije en el video anterior, que si no lo han visto, ven a ver lo que les platico de El extraño en el mundo de Jack, uno de mis públicos favoritos de verdad, está muy bonita. Y les digo, vamos a hacer una pausita aquí de los fantasmas y del horror y de los asesinatos y de las cosas muy espeluznantes para ver unas películas muy bonitas de la época de Halloween. Pero que sí, oye hermana, que me estás dando aquí puro fantasma, que ya estoy soñando feo, vamos a aligerar un poquito la cosa. Y volviendo al arte hermoso del stop motion, hoy les vengo a platicar de Norman, para Norman. Es una película bellísima, está preciosa, por lo que veas, me encanta la historia, me encanta la forma en la que la armaron, el stop motion, la animación, el arte conceptual, bla, bla, bla. Está preciosa y vamos a platicarles de qué se trata. La historia básicamente es sobre Norman, un pequeño niño que tiene la habilidad de hablar y ver a los fantasmas. A los muertos, vaya. Evidentemente, por lo mismo, el pueblo y hasta su familia lo ven como un bicho raro. Pero cuando la maldición que hace muchos años una bruja lanzó sobre el pueblo, ataca de nuevo, Norman se ve encargado de poder resolver esto, ya que es el único en el pueblo que puede hacerlo. Es una aventura genial, con zombies. No, la verdad, está muy buena. Las hipnosis que les di es muy de que, what? Eso es todo lo que me tienes que decir. Pero eso es todo lo que tienen que saber, porque la historia está súper linda, la neta. En los primeros cinco minutos de la película se van a enamorar del personaje. La gente que lo rodea es mensa. Yo los odio. La verdad, es una película súper linda. Les va a encantar. El plot que se avienta en la medida de la película también está súper genial. Es muy graciosa y es muy alusiva al Halloween. Y si ya estás harto de ver puro fantasma, pero de los que dan miedo, pues te invito a ver Paranormal, que Paranormal está chulo de bonito. Vayan a verla, está muy linda. Y si ya la vieron, díganme qué les pareció. Y de paso, se vienen mañana, porque mañana les voy a traer otra película muy del tipo para que sigan con su maratón de Halloween. Y nada, está muy linda. Espero la disfruten. Y díganme, por favor, quién es su personaje favorito, porque a mí me gusta mucho esta película. Nada, les pido. Bye, bye, bye.